Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas Los mejores chollos De cada día antes que nada Recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram Al cual podéis seguirnos haciendo clic En ese botoncito de ahí O en la descripción del vídeo al finalizar Donde tenéis todas nuestras redes sociales De esta manera seréis los primeros a enteraros De los chollos, ofertas, promociones Y muestras gratuitas Que vamos añadiendo a este canal de Youtube Lo cual os resultará muy útil En el caso en el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo Tenéis un enlace a esta entrada De mi blog donde tenéis recopiladas Las principales ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando En este canal de Youtube A lo largo de todo este tiempo tenéis promociones De todo tipo, de tarjetas, de bancos De plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión Viajes, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar La eliminamos, que por el contrario hablamos De alguna nueva, la añadimos A esta lista tenéis el nombre de cada promo El beneficio real o descuento gorda Y un vídeo explicativo en Youtube Donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que podáis sacarle el máximo rendimiento Y a continuación vamos a hablar Cerca de esta fantástica promoción Que he visto a través de Instagram Y es que la compañía Pad Thai Book Va a regalar mil hamburguesas veganas ¿Vale? Como estas que tenéis en pantalla Y lo único que hay que hacer Es muy sencillito para poder participar En total regalan mil Y cómo se puede conseguir Lo van a hacer el día 15 de julio ¿Vale? En la descripción del vídeo no os preocupéis Porque os dejo un enlace hasta aquí Hasta esta post de su Instagram Donde nos lo explican Cómo conseguirla es muy fácil 1. Compartir esta publicación En tu feed o stories 2. Ve a tu Pie Thai Book Más cercano el miércoles 15 de julio A partir de la 1 Para no quedarte sin la hamburguesa Date prisa Si pestañas te lo vas a perder Burgues limitadas por local Solo para llevar Bebidas no incluidas Solo se dará una unidad por persona Así que me imagino Que los primeros que lleguen Serán los que la vayan a disfrutar Los locales excluidos en la promoción Son los de Alicante San Sebastián La Gala de Mijas Alaurín de la Torre Málaga Santa Paula Las Palmas de Gran Canaria CC Que es Bueno, CC Moga Mal Y Sierra Nevada ¿Vale? El resto de los locales Pues imagino que si estarán Disponibles Que yo sepa Donde yo vivo No hay ninguno de este De este estilo Así que por aquí no habrá Pero si estáis cerca De uno de estos locales Pues Y tenéis tiempo Y queréis esperar Y ser de los primeros Pues oye Podéis comer una hamburguesa de estas Que A priori Malapinta No tiene Y poquito más que añadir La verdad Simplemente Si tenéis cualquier preguntilla Cualquier duda Me dejáis un comentario En la descripción del vídeo Y yo como siempre Os ayudo Encantadísimo Nada más que añadir Simplemente Si te gustó el vídeo Te animo a que dejes un like No te olvides de suscribirte al canal Nos vemos aquí como siempre Nada Con nuevos chollos y ofertas Adiós Adiós